¿Qué tal las impactantes imágenes de Robert Pattinson en el nuevo traje de Batman? Yo soy Payo y estas son las cuatro noticias de la semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta semana con más de 200 de los empresarios más importantes del país en una cena privada con tamales y atole. Celebrada en el Palacio Nacional para invitarlos a participar en la rifa del avión presidencial. Durante la cena, AMLO entregó un documento en el cual de manera voluntaria los empresarios podían participar en la compra de 4 millones de boletos del sorteo. En este documento se detalla el monto que cada uno de los empresarios está comprometido a pagar, así como también se especifica que lo están haciendo de manera voluntaria. Los montos van de 20 hasta 200 millones de pesos, es decir, de 40 mil a 400 mil cachitos. López Obrador aclaró durante la reunión que la compra de boletos es opcional y no obligatoria e insistió en que no se sintieran mal si no participaban, pues es una decisión libre. A su vez agradeció al sector privado por apoyar a la rifa, explicando las acciones a tomar con el monto que se obtenga de ella. Shen Kuishi, el abogado defensor de los derechos humanos que informaba acerca de la situación del coronavirus en Wuhan, ha desaparecido. Este periodista chino, quien se dio a conocer por haber subido una serie de videos donde recorría las calles de Wuhan filmando muertos de hospitales desbordados de pacientes de esta enfermedad, desapareció el pasado jueves. Tras la popularidad de sus videos, las autoridades chinas pusieron la mirada fija en sus acciones tratando de censurar sus contenidos. Shen dijo que la policía la había llamado preguntándole dónde estaba e incluso habían interrogado a sus padres. Según sus amigos, las autoridades de Wuhan se comunicaron con la familia para informarles que Shen había sido puesto en cuarentena forzosa en un lugar que no les ha sido revelado, negándoles la posibilidad de hablar con su hijo. La desaparición de Shen se produjo a días de la muerte de Li Wenliang, provocando un importante aumento en las protestas por la respuesta del gobierno ante el brote del coronavirus. Matt Reeves, director de la nueva película de Batman, compartió en un video a través de su cuenta de Twitter las pruebas de cámara hechas a Robert Pattinson con el nuevo traje oficial de Batman. En dicho video de menos de un minuto podemos ver a Pattinson en las sombras, iluminado únicamente por una luz roja muy tenue, utilizando un traje completamente diferente al de Ben Affleck en Batman vs Superman. El nuevo traje porta un nuevo emblema en forma de murciélago y varios detalles en tonalidades metálicas, mientras que Robert Pattinson pareciera no portar una máscara completa, sino más bien únicamente una especie de antifaz. Las imágenes han causado furor en las redes sociales, donde el hashtag de Batman ya es tendencia mundial. Dando mucho de qué hablar, pues desde que se anunció que el actor que daría vida al legendario superhéroe sería Robert Pattinson, muchos dudaron que él fuera el candidato ideal para el papel. Sin embargo, después de este primer vistazo, las críticas fueron positivas, pues el traje le queda mucho mejor de lo que se pensaba. Decenas de mujeres y ciudadanos se reunieron en el Centro Histórico de la Ciudad de México para protestar por el alto nivel de feminicidios que vive nuestro país actualmente. Al llegar al Zócalo, las manifestantes colocaron mantas en exigencia de mayor seguridad a las mujeres, con frases como ni una más y justicia. Las manifestantes exigieron al gobierno atender el tema de violencia de género. Cabe señalar que las manifestantes encapuchadas también se hicieron presentes en el Palacio Nacional, pintando las puertas y paredes del edificio con aerosol en colores amarillo, verde, rojo, lila y rosa. El operativo únicamente contó con la presencia de policías mujeres del agrupamiento Atenea por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes únicamente portaban equipo de protección personal, el cual no incluye gases para no violentar la marcha. Estas fueron las cuatro noticias de la semana. Nos vemos en el próximo Eleven News. ¡Suscríbete al canal!